Somos peregrinos Que venimos hoy aquí Desde continentes y ciudades Queremos ser misioneros del Señor Llevar su palabra y su mensaje Ser como María la que un día dijo sí Ante la llamada de tu proyecto El cielo se goza y canta de alegría Toda la tierra lava tus porcentos De aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra De aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra Tu sierva yo soy Tu hija yo soy Tu hijo yo soy Ser como María disponibles a salir Iglesia peregrina con amor Jóvenes testigos Y discípulos Con alegría, fe y vocación De aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra De aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra Hágase en mí según tu palabra No tengan miedo, no No tengan miedo, no No tengan miedo De aquí, la sierva del Señor He aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra Ven aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra Ven aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra ¡Gracias por ver el video!